A cuantas veces me han sacado del tenango y a bien borracho y con un nudo en la garganta voy por la calle cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis talones despedí veinte, treinta o cinco mil canciones y me cantaron, me caí de la nube me revolqué, grité, canté de sentimiento me recordaron a un amor que yo antes tuve en el tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas y las canciones te recuerdan tus amores aunque no quieras ¿a dónde puedes ir si no es ahí? despedí veinte, treinta o cinco mil canciones y me cantaron, me caí de la nube me revolqué, grité, canté de sentimiento me recordaron a un amor que yo antes tuve en el tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas y las canciones te recuerdan tus amores te recuerdan tus amores te recuerdan tus amores Gracias.